Sandipan y Muni, querido, el recuerdo de ti alcanza tantas profundidades que ya muchas partes se me escapen de la memoria, pero fueron tantos templos que administramos juntos, tantos viajes que hicimos juntos con Vansi, Alemania, India, las responsabilidades, Goni Thay, la costa y finalmente la construcción del templo de Varsana, que realmente yo creo no hubiera sido terminales si no hubiera sido sin ti, Sandipan. Nos vas a hacer mucha falta un gran guerrero santandereano de los mismos verdaderos, que no baja la cabeza cuando vienen los problemas, pero más bien se pone más duro para defender sus ideales y su amor. Sandipan y todos los abrazos que nos hemos dado quedan pegados en mi corazón y la última conversación dos días atrás donde tú me comunicabas tanta preocupación por el bienestar del Yatra de la India y tu deseo de hacer crecer las cosas en Bogotá. Simplemente me confirman que tú vas a construir templos para Krishna donde sea, en el mundo espiritual, porque gente como a ti Krishna los quiere tener con él. Realmente esto lo digo de todo corazón y felicita a todos tus familiares y a tus amigos y a todos que te han conocido, apreciados. Y ahora, de repente, Krishna te llevó de una forma tan dramática, rápida, que casi uno no podía ni respirar cuando me llamaron. Dije en Sandipan y se fue yo. Me quedo incrédulo. Pero el impacto ya estaba. Se ha ido. Krishna se lo llevó. Krishna se lo llevó. Gonditai se lo llevó. Del templo de Gonditai Krishna se lo llevó. En pleno servicio, en plena dinámica, para levantar este hermoso templo, que tú también has sido co-creador, en mucho sentido. Sandipani, el recuerdo tuyo va a ser grande. Le voy a ofrecer un samadhi, en Varshana, para que todos te recorran. Recuerden. Recuerden tu participación en nuestra hermosa familia, al pie de Sri Lahadijan Mahalaya. Ahí donde tú perteneces, al pie de Sri Lahadijan Mahalaya. Sandipani Muni, maestro espiritual de Krishna, es el nombre. Claro, Das. Y todo lo que nosotros experimentamos, los muchos momentos y aventuras, todos quedan grabados. Humedecidos por nuestra aflicción de no poder tenerlo más aquí con nosotros. Hare Krishna Sandipani. Que reza por allá, por nosotros. Necesitamos tener palanca allá, en el mundo espiritual. Donde tú has llegado porque tú has salido del mundo. Cuando vos estás cantando Hare Krishna a tu lado. Increíble. Una enseñanza de partir de este mundo para todos nosotros. Que vive Sandipani Muni Ji. Y todos los servicios que él ha hecho para la familia Vrinda. Ya, mi querido Prabhu Balaranji, Dandava, Rade, Rade, Pichulín, Hare Krishna. Sí, acabo de escuchar tu mensaje. De aquí los respondo enseguida. Pero te encuentro muy bien, tu salud, todo bien. Parece que estás muy bien, por tu voz. Yo me encuentro bien de salud también. A veces bajoneo con las gripas. Ya tú sabes, ya uno de sesenta para arriba, el cuerpo cambia mucho. Ya se ha quejado una de muchas cosas. Sí, lamentable la situación del probo PINAT. De un momento a otro casi estuvo a por... Ya los médicos decían que le quedan dos días de vida. Pero se ha ido recuperando ya para dos semanas, creo. Y es un milagro que él viva, según los médicos. Quién sabe cómo quede su cuerpo, ¿no? Ya creo que le han hecho tres operaciones. Y bueno, casi no hay mucho reporte. La esposa no reporta mucho. No quiere que se enteren en Vrinda y menos Gurudeva y todo. Están muy sentidos con todo lo que ha pasado. Y cómo han actuado, ¿no? Con ellos. Entonces, yo digo, pues no es para menos. Que no me parece que le dieron el trato a Isaac Apropiado. Ni a Gopinay y sus hijos. Entonces, por eso el probo, pues... Estuvo los últimos días triste, ¿no? Bastante afectado. Después de tantos años, ¿quién iba a pensar que nos iba a pasar todo esto? De punto entre nosotros, sí. Errores y lujuria y tanta historia que cada uno tenemos, ¿no? Por la lujuria. Pero que le pasara el guro a la cabeza principal. Para mí eso fue catastrófico. Es una calamidad. Y yo también quiero bastante agredad. Por eso estoy aquí. Pero sí, ya el sentimiento no es lo mismo. Ya verlo como un... Yo no pronuncio esos mantras así hacia él. Pero sí hay muchos fanatizados con él. Esos seguidores fanáticos y oscuros que nombró. Lo idolatran. Y yo creo que eso le está haciendo daño a él mortalmente. Y él no lo quiere reconocer. Y sigue. Sigue sus viajes como si no hubiera pasado. Y como tú dices, no se puede ocultar la verdad. De que pasó, pasó. Así exageren las cosas. Pero él nunca... Una cosa que yo siempre le dije a él. Que por qué nunca nos había reunido. A darnos informe. O decirnos a nosotros la verdad. Y contarnos la verdad. Era historia, ¿no? Ya, disculpe la interrupción aquí. Sí, mi querido Prabhu Valaranchi. Es una calamidad. Y que nuestro burro haya caído en esas situaciones tan feas, ¿no? Y que ya no lo ven como el santo. Sino por aquí han pegado carteles que el violador... Que el... Sí, violador. Así lo anuncian. Y muchas cosas. Yo no entro a la red. Yo no estoy mirando nada. Yo no estoy escuchando tampoco sus clases, sus... Esas que da los domingos en el Zoom. Yo me salí de eso ya como tres meses atrás. Yo se le dije, yo no quiero entrar a eso. Una idolatría. Todos esos que entran lambiendo. Y que el devoto puro. Y mi querido y amado Gurudeva. Y mi patita pavana. Todo eso le hace daño a él. Pero él no escucha, Prabhu. Que, pues, ojalá tú le haya dicho realmente algo a él sobre eso. De que deje de viajar. Porque es lo que debe hacer. Realmente alguien me dijo de la India que eso que él está haciendo no es prédica. Es una antiprédica. Como si no hubiera pasado nada. No le da pena, ¿no? No tiene vergüenza, ¿no? Y yo ya le he hablado, Prabhu. Yo ya le he hablado ya tres veces. Le hablé muchas veces sobre el caso de Gopiná y Bisaca. Que porque así, después de tantos años. No es raro que yo mañana me quiera a él. También se ha tratado así. Pero él no escucha, Prabhu y se raya. Cuando uno le toca el tema a él, él se raya. Ya, yo ya no le vuelvo a decir. Ya, para mí, yo dejo que ese caso de él, lo maneje Krishna, Radharani, el karma. Ya la justicia divina se encargará. Porque uno no puede castigarlo, ¿no? Uno no tiene la posición, la pureza como para censurar una personalidad que él fue, ¿no? Porque fue. Y realmente la misión no la hizo él solo. Todos nosotros trabajamos por él. ¿Cuántos años obedeciendo? Todo el tiempo obedeciendo y abriendo templos y dando una buena imagen del proceso, ¿no? Y trabajando y pagando arriendos y todo. Lo que tú hiciste en Cartagena, en Barranquilla. Todos nosotros hemos metido la ficha. Y a él no le importa eso, Prabhu. Eso me pone muy triste. Yo veo que él, esas cosas no. Como que no se interesa. Y si uno se va, a él no le importa. ¿Ya cuántos se han ido, Prabhu? Se han ido más de la mitad de la misión. Y a él no le importa. Es más, ya esos son vistos como malos y demonios. Y hay que estar lejos de ellos. Como el Prabhu Rancho. Me da tristeza de que ya vean al Prabhu Rancho de una manera horrible. Ahora al Prabhu Bopina también lo ven así. Abisaca. Todos los que se fueron. Entonces, eso me da mucha tristeza de ver injusticia, ¿no? De que él haya cometido eso, bueno. Un hombre común y corriente, en la posición de burro. Que logró muchas cosas y tuvo su pureza, pero se descuidó. Y ahí, en esas posiciones, no puede haber descuido. Permitía a muchas mujeres que llegaran a él. Él se dejaba masajear y pedía que ellas lo masajearan. Y uno no lo veía mal, ¿no? Que el Padre Amoroso. Pero el Padre Amoroso resultó que no era así, ¿no? Entonces, eso es muy triste para todos nosotros. Y ver ahora en los noticieros cómo hablan mal de Brinda. Y como tú dices, no solo Brinda, sino lo Hare Krishna, ¿no? Y Iscon todavía no se ha pronunciado al decirle así como él ya le llamó la atención con ese libro En busca de la pureza, como en los ochenta y pico. Él también criticó mucho a los gurús de Iscon por esas cosas. Ahora Iscon no le ha dicho nada a él. Pero deberían decirle que está haciendo quedar mal el movimiento de Sila Praupa. Pero tú le hablas de eso, Praú, él no escucha, él se raya y es muy terco. Ni siquiera los amigos que le han hablado en India, él les hace caso. Es lamentable la situación, Praú, muy lamentable. Yo sigo aquí, estoy aquí, Praú, pero yo tengo que poner la cara aquí bastante a muchas cosas y a la crítica. Y me critican a mí por estar aquí, pero yo estoy aquí también por proteger este templo. Yo he metido la ficha aquí y Hariyan Majaraz y tanta gente, ¿no? Estoy cuidando esto acá hasta donde más se pueda, pero si esto es peor. Y él no hace lo que tiene que hacer y pedir perdón de verdad, porque él realmente ha pedido el perdón, pero muy así por los lados. No es que se haya disculpado directamente a las personas afectadas o hablar con nosotros. Pasó esto y esto y esto, quiero contarles la verdad. No, todo ha sido tapado y esos gurús que nombró también, pues a mí no me parece. No hay gente calificada, pero a mí quiso ponerme de gurú. Yo ya tres, cuatro veces le he dicho no quiero, no quiero y no quiero. Y no, ya nada, nada, para nada yo quiero eso. Ni me parece bien que los nombramientos que ha hecho tampoco. Es descache tras descache. Yo se diría a ti como mayor y de tanta energía que se metió, que le mandes una carta, un mensaje a él, mire yo lo que pienso, soy tu amigo, yo quiero expresar mi corazón, mi sentimiento, mi familia, mis hijas están afectadas, yo quiero decirle esto y esto y esto como un bienqueriente, un amigo, y saque eso que tiene, pero aún díselo, para que él escuche que somos varios, varios, varios los que estamos diciendo y no tanta gente que lo está chupando las medias a él por posiciones que él le está dando, porque eso sí tiene todos los seguidores fanáticos, pero gente prácticamente los viejos no están ahí metidos, pura gente nueva o uno que otro viejo por ahí estará, ¿no? Bueno, eso es lo que yo pienso, pero Balaranji, y estoy de acuerdo contigo de que, sí, esto ya no es lo mismo, esta familia ha sido una calamidad la que nos ha pasado y ya he hablado con el Pauscarita diciéndole que él podría ayudar y parar y también esto tampoco, está fanatizado con él, él sigue diciendo que él es un Paribraya, Kachari, es Totara Sata, un Paramahansa, pero realmente no es así, ¿no? Entonces eso le está haciendo daño a Gurudeva y él no se da cuenta y como que de ahí se agarra, que hay gente, no, hay gente que me quiere y me invita a que venga, yo voy, pero yo se lo dije, esos no son amigos, usted nos enseñó que el que lo glorifica a uno tanto es el peor enemigo y el mejor amigo es aquel que nos dice la verdad, pero él no quiere aceptar la verdad, desgraciadamente. Ya, que Radha y Krishna se apiaden de él, lo ayuden, lo iluminen y haga lo que tiene que hacer y bueno, ahí dejamos en manos de Radha y Krishna la situación de él. Ya, sí, Radha y Sian, Radha y Sian Dandavas. Gracias, pues que esta charla entre los dos quede confidencial, borra estos mensajes, esos son solo para ti, porque si no van a decir que ya estamos haciendo política, estamos criticando, que ya somos demonios, entonces te pido que por favor quede entre los dos esto que estamos hablando. Abrazos, te quiero mucho, Balaranji, Radha y Sian. Ya, Pichulín, mi querido Balaranji, Prabhu, Radha y Sian Dandavas. Sí, Prabhu, hablarle, hacerle ver cosas a Gurudeva es muy difícil, él no acepta, él tiene para todo argumento y todo. Sí, una vez Gopinau fue con machete allá porque, pues le iban a pegar o le pegaron al hijo y, pues claro, cualquier padre defiende a su hijo, ¿no? Pero sí, no se han sabido manejar las cosas realmente de parte de Gurudeva y Bársana con ellos, no se manejó bien ni con Bisaca ni nada de eso. Eso sí, yo reconozco que hubiera podido ser mejor el manejo con ellos y que ellos quedaran felices y no se sentísen como echados. Entonces, quizás nadie les hagan opinar. Sí, le quitaron el servicio, pues qué más quieren decir. Cuando le quitan el servicio, él me contó que le habían dicho gracias por el Temazcal, gracias. No, qué más quieren decir, pues si le quitan o no el servicio, están diciendo váyase, ¿no? Al hijo también le dijeron váyase de aquí. Sí, entonces sí, eso fue así, así fue como me contaron a mí y no sé si haya distorsión ahí o no, pero así me contó Bopinán. Bueno, y hacerle ver a Gurudeva los errores, hacerle ver las cosas como son muy, muy difíciles. Pero yo ya no insisto más de decirle a él cosas que hay que arreglar y manejarlas de otra manera, con más humildad, con más agradecimiento a los que hemos metido la ficha, ¿no? Yo también en cualquier momento decido irme o me echan o me dicen ya no más porque ya no afino con lo que están haciendo. Y sí, chao, y ya no agradecen el servicio y mucho menos le van a dar a uno alguito para poderse mover o poder vivir. Y no saben cómo hay que hacer también mi situación, ¿no? Pero yo sí sé que Krishna es muy agradecido, Krishna no es ingrato y él no me va a dejar tirado por ahí, ¿no? Ya mi querido Balaranji, un abrazo. No, él abandonó el cuerpo, pero aún no sé si escuchó bien en la audiencia. Él abandonó el cuerpo y pues en la mañanitica a las cinco y media empezó con un dolor en el pecho que no respiraba. Y pues obviamente Adok Sayaprao, que se levanta más temprano, él nos avisó y ahí lo estuvimos asistiendo. O sea, estuvo cantando mucho los nombres de Krishna, Goranga, Nityaranda, Goranga, Goranga. Y pues, ¿no? Dios nos dijo cositas así pequeñas como que por favor sigan adelante, ¿no? Continúen con por favor y en fin, entonces hasta que momento su cuerpo se puso tieso y no respiraba ya y su corazón dejó de latir y ahí ya lo único que pudimos hacer fue asistirlo de manera espiritual. Le cantamos mucho el mahamantra, le dimos tulasi en la boca, bueno, aparte de eso, antes de eso, le tratamos de dar primeros auxilios, pero no, no funcionaba. Entonces, ya después cuando se puso así, le dimos esa asistencia espiritual y agua del Ganges, arena de Brindavan y etcétera, etcétera. Le pusimos mantras también de Praupa y así.